Hola chicos, bienvenidos a todo mi video Como ya sabéis que ya he hecho el desafío de la semana 1 Como ya sabéis que lo hemos hecho ya ¿Cómo lo he hecho? Espera, ahí no Ahí no, ahí no Como ya sabéis que ya lo he hecho ya Desafío 1, ¿dónde está? 2, 1 De dar daño antes que pase a través utilizado desde el remolino Así que como yo he hecho, he caído en el yate y refiega y me ha contado chicos Así que es muy fácil, antes que quiten el desafío ese y se instalen Así que claro Así que ya podéis participar en mi canal Todo el mundo puede jugar conmigo Doku Fonito 96 Chicos, como ya sabéis, todo el mundo puede ir buscarme por Por, 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 por echar el juego Y... Y ya está, que estoy subiendo de cuenta rapidito, aumente Ya soy 97 Y bueno, y bueno gente que ya ha dicho, dale like a la camarita Y ya voy haciendo, estoy haciendo desafío, desafío rápido, eso, para subir más de nivel, que ya sabéis que ya Voy rápido, voy rápido y me quedan 4 niveles para nivel 100 Porque antes era super, antes lo hice tan rápido y jugué todos los días, pero yo me encuentro mejor de las paredes, así que... Muy bien, hacer un saludito a todos y un... Y cuida mucho y espero que os guste, dale like y espero que os guste y dale like, así que adiós, te dejo, chao, chao Y ya está, ya está, ya está, ya está